Noticiero El Vigilante Última hora, en este momento, noticia de desarrollo. Nuestro reportero Carlos Pérez nos amplía la información. La torrencial lluvia que cayó en Ulpan 2, San Pedro Carchá, Alta Verapaz, provocó la caída de un árbol en un riachuelo, en donde dos señoras y una niña estaban lavando ropa, resultando heridas. Bomberos voluntarios de San Pedro Carchá y Cobán trasladan a las tres personas al Hospital Regional de Cobán.